¡Hey! 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 La que se mueve... ¡Está mujer! Estos hombres se les hagan, ¿eh? Se nota que no se están en la casa, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sé calor! ¡Sé calor! ¿Qué me sigue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ajá, Mari! Es... Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Eso es. Es el juego, ¿Veis? Mira, los hijos de la tarde, desnúdate. Deje sentirme a ustedes y amantes, un buen abrazo. Y nos vamos a poner en ese día, un piso, ¿Veis? Un abrazo, mi gente. ¡Bonito! ¡Gracias! 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 A 3 a 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 5 En el segundo año se llama Cidia. ¿Muy bien? No sé, yo no voy a decir que... Cidia, Cidia. Cidia, ¿qué es la palabra? Juan Sanchez. Para la rama de Chimita, su nombre. En cualquier momento, ya viene nuestro amigo, ¿Quién puso la salsa, Edi? ¡Cero! ¡Checa! ¡Ahí llegó! ¡Ese es el grande! ¡400 dólares! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Carlos Turpo! ¡Carlos Turpo! ¡Ok! ¡Ese es ahí! ¡Ok! ¡¡Amero! ¡Cámbale! ¡Cámbale! ¡Qué vacía aquí! ¡Oh, sí! ¡Cámbale! 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 Estamos listos